Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. De manera muy respetuosa, los y las saludo, feliz domingo, soy Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy tengo la gran oportunidad de poder platicar con un hombre que, a pesar de no ser muy grande, él nace en Casas Grandes, Chihuahua. Su nombre, Juan José Mendoza Muñoz, le pido que no le vaya usted a cambiar porque seguramente no saben de quién le hablo, ¿verdad? Empieza su carrera cantando en ferias y llega a pertenecer al grupo Kenia, que era un grupo popero, aunque su verdadero éxito viene cuando lo descubren como comediante. Él es casado y dicen que conoció a su esposa cuando pertenecía al grupo Kenia, que iba a sustituir al grupo Magneto, no me lo imagino cantando, vuela, vuela. Con 28 años de trayectoria artística en los escenarios y millones y millones de risas. Me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas al gigante de la comedia, al gran JJ. JJ, ¿cómo estás? Amigo hermoso, muchas gracias por la oportunidad, muy contento, atesoro mucho este momento maravilloso, el cual tú me permites. Y, amigo, ahora sí que, como dijo aquel, soy tuyo, mi querido JJ. Empezamos por partes, Casas Grandes, Chihuahua, de ahí eres originario. Casas Grandes, Chihuahua, llamada la tercera casa azteca, a tres horas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un pueblito con crepúsculos arreglados. Como decía Jaimito. Como decía Jaimito. Muy bonito, Casas Grandes, de ahí originario también el trovador Pepe Jara de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, mira, pues, allá salimos. Toda esta cosota que ves aquí salió de Nuevo Casas Grandes. Oye, en Chihuahua, por lo menos tenemos la idea JJ y la impresión de que en Chihuahua son cuates muy grandotes, muy bien dados. Tenemos la impresión. Eso no es. Sí, yo creo que me lo dicen mucho cuando digo que soy de Chihuahua. Me dicen, no, hombre, los de Chihuahua son grandotes, guapos. ¿Cuándo has visto un enano de este tamaño? Yo creo que ya conozco dos de Chihuahua, Chaparritos, tú y Omar Chaparro. Sí, y Omar está un poquito más bajito que yo todavía. Entonces, imagínate nada más. Oye, ¿y tú cómo está formada tu familia JJ? Platícame la familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Soy hijo de... Somos nueve hijos, yo el mayor de todos. Y mi padre y mi madre, mi padre dedicado al boxeo toda la vida, gracias a Dios. Muy bueno para el trompo, salió muy bueno para... ¿Boxeador tu papá? Boxeador mi papá. O sea, de carrera boxeador. De carrera boxeador, sí. ¿Cómo se llama él? Juan Mendoza. Muy bueno, muy conocido por allá, por Chihuahua. Y mi madre, pues siempre del hogar. Yo creo que mi papá le ha puesto unas buenas tundas a mi mamá, por eso salí así. No me dejo desarrollarme bien. Oye, ¿y todos son bajitos en tu casa o tú eres el único bajito? Fíjate que no, los demás son un poco más altos que yo y de facciones más finitas. O sea, yo soy el feón de la familia, las ollejas del caldo. Oye, ¿no serás como Junior de la familia peluche adoptado? A lo mejor yo soy el adombrado. Digo, no sé, ¿o no? Fíjate que iba mucho circo para Casas Grandes, a lo mejor por ahí me han de haber agarrado algún enanito que ya no le sirvía el circo y presta para acá. Yo creo que sí. Oye, ¿y cuando el papá es cantante, pues el chavo tiene algunas inclinaciones de canto? ¿Cuando el papá es bailarín, pues también? ¿Cuando el papá es boxeador, no aprendiste a meter las manos? Fíjate que lo intenté, fui a entrenar como dos meses y luego me subieron a pelear con un chaparrito y me pasó lo que a Mantequilla, Nápoles, perdón, a Mantequilla, el de Pepe el Toro, ¿recuerdas? Ajá. Que lo subieron a pelear con un chaparrito y creyó que le iba a pegar. Y a mí también me puso una tunda el chaparrito y dije, no, hasta ahí, en la cara no, porque soy artista. Ahora, ahorita que comentas de el papá cantante, sale el hijo cantante, digo, bendito sea Dios que mi padre ni se pintaba el cabello, ni se hacía manicure, ni se rizaba las pestañas, todos pretextan, ¿por qué te rizas las pestañas? Porque tengo grabación. ¿Por qué te pintas el cabello? Porque estoy haciendo una película. Y la verdad, yo no, todo esto lo hago por joterías mías. Oye, ¿y tú querías ser cantante? Yo quería ser cantante. Incluso estuviste en algunos grupos musicales, entiendo, ¿no? Sí, trabajé mucho como solista, cantante vernáculo, y luego me fui a hacer un grupo porque se vino la moda de Magneto, de Caló, y entonces empezamos a competir con este tipo de grupos, nos vinimos al DF, pero para esto ya entre, yo trabajaba en los bares en Ciudad Juárez, muy chamaco, no cumplía ni la mayoría de edad y ya andaba con permiso de mis padres y otro permiso otorgado por ahí de una asociación a la cual pertenezco y... ¿A cuál asociación pertenezco? A la ANDA. A la ANDA. Entonces me conseguían el trabajo para poder subsistir y este... Y entonces entre canción y canción metía un chiste y la gente pues me iba bien con lo del chiste y me di cuenta que al cabo del tiempo ya eran más chistes que canciones, entonces ya cuando cantaba la gente, no, 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 que siga el despapalle con lo que... A ver, recuérdame alguno de los chistes que contabas en aquel entonces. Uh, en aquel... había un chiste muy bonito de un viejito que estaba fumando y pasó un señor y dijo, don Octavio, hace mucho tiempo que no lo veía, dijo, sí, es que me fui a un curso para dejar de fumar, quince días estuve para que se me quitaran las ganas de fumar. Dijo, ah, si yo lo veo fumando, dijo, sí, pero sin ganas. El gran JJ, el gigante de la comedia, tengo que hacer una muy pequeña pausa comercial, porque el hecho de contar un buen chiste, el ser simpático, a triunfar, a comer y a vivir de eso, hay una gran diferencia. Hay mucha gente que es simpática y cuenta chistes, pero no todos viven de eso. Con esto vinimos. Yo estaba seguro que usted continuaba con nosotros En compañía de JJ Los ocho hermanos Cuando tú deshices de la escuela Nadie te quiso seguir Yo me voy con mi hermano Fíjate que es muy raro Yo también me lo he preguntado ¿Por qué ninguno de la familia salió tan vago como yo? O tirado a esto de la artistiada Que es una cosa tan hermosa Pero a nadie le gustó Los demás tienen trabajos normales O en Ciudad Juárez tan complicado que estuvo la situación Tienen trabajo y ya con eso ya estamos del otro lado Ok, te sales, empiezas a cantar en bares Y aquí os regresabas a la casa Yo salgo de la casa muy temprano Empecé a dejar la casa de mis padres A los 11, a los 13 A los 15 ya no vivía con ellos ¿Dónde vivías? Me visitaba en casa de un amigo A lo cual agradezco mucho Soto Venega Me dieron la oportunidad de estar ahí Me dieron alimento Me dieron casa No porque mis padres no me lo dieran Sino porque de alguna manera Yo ya andaba buscando salirme Yo ya andaba buscando esa libertad A ver qué hacía Mundos nuevos Y me empezó a gustar mucho Como vengo de una situación precaria Me empezó a gustar mucho Que había Que en otras partes no había necesidades ¿Por qué no había necesidades? ¿Qué se hacía? Había que trabajar más Había que luchar más Y pues fuimos buscándole, Gustavo Tocando muchas puertas Víctima de Si quieres de El chaparrito, el morenito, el feíto Pero nunca claudicamos Entonces Creo que eso fue lo que nos trajo Para el Distrito Federal Cosa que fue muy difícil Llegar al DF Llegamos a A una ¿Con quién te viniste de Juárez para acá? ¿O de Casas Grandes para acá? Con los cinco Chavos que formábamos El grupo Kenia Sí Eran cinco chavos de Chihuahua Amigos tuyos Sí Y cantaban y bailaban Y cantábamos y bailábamos Y me vine con ellos Y todos se fueron regresando Precisamente por la necesidad Del dinero No todos aguantaron ¿No grababa un disco? Grabamos un disco Después nos cambiamos de nombre Pero grabamos por ahí un disco Muy bonito Tampoco pasó nada Muy difícil esta carrera El mundo de la música es complicadísimo Yo creo que en general La artistiada Gustavo Hermoso Ha sido muy Es muy complicada Porque si a mí me hubieran dicho Que tenían que pasar Veintiocho años Desde que yo salí a trabajar A ganar los primeros pesos Para poder llegar A estar sentado frente a ti Se me hubiera hecho eterno Claro por supuesto Eterno Veintiocho años Es mucho Pero gracias a Dios Nos pasamos entre duras y maduras Y no claudicando Oye Espérate Pero vamos a hacer un alto ahí El grupo Kenia ¿Qué cantaba? ¿Cuál era la coreografía? ¿Te acuerdas tú De la coreografía del grupo Kenia? Híjole, era muy simpático Ya hace bastante tiempo Híjole Porque los menudos Y los timbirichos Cuando se han reunido Sí se ve un poco de polillita Cuando se están bailando Yo soy muy bueno Para la bailada ¿Sabes? Pero creo que Esos pasos de Kenia Ya se me olvidaron Pero bailábamos Todas las de Cantábamos las de Caló Hacíamos las de Magneto Pues es que era el ejemplo A seguir Para poder triunfar Y estar con la chaviza Vuela, vuela El cabello largo La ceja depilada El arete Era parte del trabajo No vas a creer Sí, sí, hombre Se va a prestar A otras cosas Pero no Todavía no Oye ¿Y cómo te llamas ahí? Porque ya ves que todos son Johnny Ricky Así puro nombre Que les cambian No se llaman Pepe Y Juan Pero les cambian Mira, como tenía Mi pegue Yo me puse un nombre Que se llama Heibar me puse Heibar Heibar Algunas niñas Algunas niñas me decían Papi Pero Heibar me puse H-E-Y-B-Chica-A-R Todavía no Todavía no A la fecha Hay mucha gente Que me sigue diciendo Heibar A mi hijo El más pequeño Le puse Heibar Tuve el atrevimiento Y es el primer Heibar registrado No sé de dónde Lo saqué No me acuerdo ¿Se te ocurrió? Sí, sabes Que estuvo muy bueno El cigarro Entonces Que ya después De que pasó el efecto No me acuerdo De dónde lo saqué ¿No? Oye ¿Y cuánto tiempo Estuviste con el grupo ¿Cómo se llamaba? Kenia Luego fuimos Sin Límite Luego fuimos Body Sex Ya sabes Joterías de juventud Body Sex Body Sexy O sea Cuerpo Sexy Sí Y luego salíamos Con tirantes Y bailábamos Y Padebure Padebure Chassé Chassé Ah no Todo Oye ¿Y dónde aprendiste A bailar? Porque veo que tienes Técnica Ah es una maravilla Precisamente En la Asociación Nacional De Actores En la donde termino Aquella carrera Que no hice en la escuela La termino En la Asociación Nacional De Actores Me metí Tres años A prepararme Y La carrera de actuación Actuación Danza y canto Pero nos estamos adelantando Porque llegas a México Truena el grupo Ellos se regresan ¿Tú con quién vivías? Yo me quedo en la Buenos Aires Viviendo con una familia Que Que me recogió ahí Y ya Leí aprendí bastante No Ahorita te cambio El carro que traigas Te lo cambio No Maravillosos Unas personas preciosas A las cuales Mi respeto Y mi agradecimiento eterno Igual que A los señores Soto Venega A Guillermina Aguirre Porque Fueron personas Son personas muy importantes En mi vida Pero la sufrimos mucho Mucho Estos chavos Que Veníamos de Chihuahua Recuerdo que Digo Son momentos tristes Que también Se vale valorar Y decirlos Pero no vivíamos Más que para la maldad Gustavo No había Gente que nos Guiara al buen camino Y andábamos Sumergidos En un mundo De Cosas malitas Cosas feas ¿Cómo en qué? El vino La adicción A cosas ¿Tomabas mucho? Tomaba mucho Lo que pasa es que No teníamos para comer Y la única manera De poder subsistir O poder Que se nos olvidara El que teníamos que comer Era estar Este Idiotizados En el alcoholismo Nos quedábamos dormidos Yo tengo ¿En las drogas también? También las drogas ¿Qué drogas? Pues cocaína Probamos Marihuana Pues era muy fácil En ese momento Que los amigos Llegaran Y te brindaran Su apoyo En alcohol Y en drogas Que en un taco ¿Verdad? Nadie Nadie se apiadaba A nosotros Para la comida Entonces Vivíamos dormidos Y yo recuerdo Que de esos días De dos días De estar durmiendo Y sumergidos En tanta Porquería Porquería Pues nos pegó El apetito Y fuimos Con mucha pena Fui con mucha pena Y pedí un sartén A una vecina Teníamos una Una salsa Ahí muy Esa que es muy valiente En la casa Era lo único Que teníamos Y pedí a una vecina Un sartén Y que me regalara Las tortillas Que le habían sobrado Teníamos periódico Juntamos Calentamos El periódico Nos alcanzó Para comprar Un litro de aceite Puse el aceite Calentamos el sartén Con el periódico Metí las tortillas Y las acompañamos De la salsa Esa valiente No sabes Que manjar Tan delicioso Después de dos días De no haber comido nada No supo Maravilloso Es un pasaje Al estómago Les ha caído muy bien Después de dos días De chupe Meter salsa valentina Con tortillas Y aceite Y después Y después de ese manjar Ahora sí La que viene La que sigue Papas listos Para la otra Y gracias a Dios Todos estamos vivos Mira bendito sea Dios Bueno Unos medio Oye ¿Cuánto tiempo Estuviste En este asunto? De Del alcoholismo De las drogas Estuviste sumergido Tocaste fondo Sigues estando Con nuestro regreso Él es JJ Estamos en compañía Del Venimos Estamos de regreso El señor JJ Representó el alcohol Y las drogas Un problema Serio Pues un problema Serio De salud Social De comportamiento Y demás ¿Llegas a tocar fondo JJ? Muy feo Muy feo Consejo para todos Los chavos Que andan Queriendo descubrir El mundo No hay nada ahí Es un mundo hueco Es un mundo Que no te deja Que no te deja nada Si toqué fondo Muy feo La verdad Sé que mis hijos Van a ver este programa Y para ellos Con todo mi corazón Va el mensaje Tengo algo Muy importante Lo cual me siento Muy orgulloso Que siempre he sido Una persona Muy sincera Gustavo Jamás Jamás Con mentira La mentira Y la hipocresía Es algo que no me gusta Nunca en la vida Y sí Toqué fondo Muy feo Gracias a esas Malditas Drogas Y ese alcohol En el cual Estaba consumiendo Horrores Llegué a convulsionarme Y llegué a Pues a tocar fondo Muy feo Y no había quien Me ayudara Entonces para todos Pasé desapercibido Pero en mi mente Está que Que sucedió Ese desagradable ¿Ya casado? No Ya casado no No Ya esto fue De juventud Soltero Ok Oye Ahora si vamos A la anda O sea Todos tus amigos Claudica En Celeras En Ciudad Juárez Y el terco De ¿Tienes Juan José? Juan José De Juan José Hasta nombre de hombre Tengo Sí Yo Juan José El terco Juan José Se queda Aquí en México Le dan Habitación En la colonia Buenos Aires Amén Una familia Y ahí Los Arias Los Arias Saludos a los Arias No tengo carro Era maravilloso Vivir Con los Arias Era maravilloso Porque veías Cada situación Llegaba un señor Y decía Señor ¿A qué viene? Pues fíjese Que me falta La calavera Trasera Del lado derecho Dijo ¿Y el lado izquierdo? No hay cosas ¿La traigo? Dijo No Ya no la trae Tampoco Pero aquí Se la vendemos Dijo Bueno Total Qué chulada Hay una maravilla Fue ¿Cuánto tiempo Viví ahí? Como Como tres años Gustavo Y luego Un tiempo largo Sí, sí, sí Que nos soportaron ahí Imagínate ¿Y pagados renta? No, no, no Ellos nos daban todo Pero era muy Ya nosotros Ya no queríamos molestar Tanto a la señora Con tanta comida Porque éramos cinco Carajos Entonces No es que no Nos hayan querido Dar ellos la comida Nosotros sabíamos Que si tocábamos La puerta Ellos nos daban Pero Ya era Como buenos Yahuahuenses Gente honrada Humilde Sincera Trabajadora Y era un abuso Ya después de tres años De años Y se nos hacía Como cargado Como que ya no sabía Que estaba bien El encaje Pero no tan ancho Pero no tan ancho Oiga Y entonces me fui A la Narvarte Con otra amiga Que nos dio hospedaje También Y bueno Fue una paseadera Por todo El Distrito Federal Pero la Narvarte Lo menciono Porque ahí Conozco a mi suegra Que en paz descanse Una mujer maravillosa La cual se hizo muy mi amiga Luego me presentó a su hija Y se la gandallé Cuando se la gandallé Dejamos ser amigos De plano Es en serio Y como conoces a tu suegra En una bohemia Era muy buena Para la bohemia Bueno Mi suegra fue Mi mejor compadre De borrachera Era maravillosa Me peleaba yo Con mi mujer Y me corría Me corría mi mujer Y suegra Ya me corrió tu hija Vente para acá Mándala la chica Eso sí Me decía Pero no vas a llegar Con las manos vacías Eran las 3 de la mañana Y mi suegra Me abría maravillosa Y se ponía a tomar conmigo Le vas un pomo Y llevaba el pomo Y me ponía a tomar con ella Y llegaba mi mujer Y tocaba la puerta Mamá Ábreme No estamos Decía mi suegra Chingando Decía Ahí está mi marido Ábreme No está Y no le vas a hacer nada Y por mi Caer A ver Pasas No Mi suegra me defendía mucho ¿Qué daría por tener una suegra así? Gracias a ella Volvía a caer en el alcoholismo Oye Y te presenta a su hija Y me presenta A la hermosa Carla Emela Torre Torres ¿Carla qué? Carla Aime De la Torre Torres Que el 3 de diciembre pasado Hicimos 19 años juntos Y por fin logramos casarnos O sea Primero vio 19 años juntos Y luego se casaron Era bonito Porque estábamos experimentando A ver si funcionaba ¿No? Me dio tres hijos maravillosos Es mi padre Me ha aceptado mucho la mujer ¿Y qué edad tiene Carla Aime? Ella tiene 38 años Un año menor que yo Ajá Sí Perdón No voy a preguntarle A la edad de tu esposa A la edad de tus niños Ah bueno De todos modos lo puedes cortar En medición Tengo un hijo Que se llama Anthony Giovanni Fíjate Mis guarradas Anthony Giovanni Mendoza de la Torre Mendoza de la Torre se llama Tiene 18 años de edad Tengo el mediano Que es José Antonio Mendoza de la Torre Y tengo el más pequeño Que se llama Jeivar Mendoza de la Torre El mediano es de 16 Y Jeivar de 7 Oye Y por qué esos nombres De Anthony Giovanni Porque en ese tiempo Me pintaba más el caballo Y el peróxido Se afecta Sí Sí Siempre me lo he pintado Para que me digan Güera ¿Qué pasó? Bueno porque se te dio la gana Ponerle así A mí que me importa Jeivar José Antonio Es que está bonito Empecé con Anthony Giovanni Guau Y ya el mediano José Antonio Se llama Y ya el más chiquito Jeivar Oye Y Jeivar nunca te ha preguntado Qué significa mi nombre Papá Ya lo buscamos Y significa Guerrero de Dios En alemán Estás inventando Sí pero se oye chido Se oye padre Oye JJ Y luego Ahora sí platícame Tu entrada a la anda Ah bueno A los Estudié actuación ¿No? Trece años de edad Sí Estudié Quince años de edad Estudié actuación Canto y danza Y era muy complicado Para mí Porque venía de rancho Y luego Ponerme en danza Me querían poner El payasito Y yo no quería Porque ha de saber usted Mi querido amigo Que salí bien dotado Prefiero creerlo Que averiguarlo Podemos hablar de bulto También la entrevista Oye pero Yo no quería ponerme El payasito Porque sentía como que Como que la morralla Así iba a salir ¿No? Entonces Fue muy complicado Y el maestro Fuerza Entonces me reprueban En danza Por no ponerme El payasito Y tengo un chiste De Del tío en la disco En donde bailo Y la gente Me ha hecho el favor De verlo Que decía Mete la cabeza al hoyo Mete la cabeza al hoyo Y ese era muy complicado Para mí Porque era un paso De aquel tiempo En el cual no nos salía Y el maestro nos decía Imagínense que hay una pared Y en la pared Hay un hoyo Entonces nada más Vamos a hacer Mete la cabeza Al hoyo Para que nos saliera el paso ¿No? Mete la cabeza Al hoyo Y entonces ya Eh Mete la cabeza Al hoyo Entonces ya Jotería Y a cada vez Que ibas a la disco Ya tenías un nuevo paso Chicas Mete la cabeza Al hoyo Mete la cabeza Al hoyo Era maravilloso Pero todos en toda enseñanza De la vida Mis compañeros De la ANDA Se juntan mucho En Ciudad Juárez Les mando también Muchos saludos Hasta Ciudad Juárez A los sanditos A los ex-sanditos A todos Dios los bendiga también Los conme de muchas bendiciones Pero estudiaste en la ANDA En Ciudad Juárez En Ciudad Juárez Sí Aquí no llegué a estudiar A la ANDA De allá me vine graduado ya Administrado 17,367 Hasta la fecha O sea Ya no he cambiado de calidad ¿Qué es administrado? Perdón Es una calidad Que te va dando la ANDA Es meritorio Administrado Activo Pasivo No, no, no Activo Y honorario Y entonces soy administrado Ya debería ser activo Pero Es un problema Gustavo Oye ¿Tienes idea Cuántos chistes Has contado JJ En tu vida? La verdad que no Tengo un proyecto Te lo voy a platicar A ti Sé que Que hay mucha gente Que lo Igual lo va a hacer Pero ¿Me lo puedes platicar Después de la pausa comercial? Arre, Lulú Regresamos Regresamos Querido JJ ¿Cuál proyecto Es el que me hablabas? Traigo un proyecto Maravilloso Que Mira Le doy muchas gracias A Dios Un disco Con banda Que estoy sacando Se llaman Las que me dan sed Las que me dan sed Si son canciones Que escuchaba mi viejo Y ahora que las escucho yo No sabes como me dan ganas De sed De echarte un traguito De echarme un traguito Si Trae canciones mías Trae tres canciones mías Que es Dama de noche Una de las mías Que es el primer sencillo La indiferencia Mía también Viejas cartas Lo cantaban los enanitos verdes ¿Recuerdas? No No me acuerdo La ingrata Café Tacuba ¿Qué es? Ideas de la mente Idos de la mente Idos de la mente Cornelio Reina Camionero Roberto Carlos La tumba será el final No me acuerdo ¿A dónde se irá? Dueño de nada La del Puma La del Puma Dueño de sí Maravillosa Sí Mi amiga Mi esposa Mi amante Rico Tomar Para toda la gente de Matamoros La ruca No la ruca La banda toro Te quiero más que mis ojos Uy nada más la hemos cantado Pedro Infante Y yo Es cierto Es cierto De veras De hecho Para ponerle música Estuvo muy complicado Pero si vienes Qué simpática está Te quiero más que a mis ojos Oye También imitas ¿Verdad? Fíjate que soy el único imitador En el mundo Que imita a los artistas Ronco Sí Por el otro día Me echó a Pavarote Y me dijeron No se parece güey Está ronco ¿A quién imitas? Tengo Tengo unas parodias Dentro de la actuación A Alex Lora A Alejandra Guzmán A puros roncos A puros roncos Para que salga bien A Paquita Me aviento en la parodia Hago algún hablado De Vicente Fernández ¿No? Y pues ¿Qué más hago? A Rigo Tobar También lo hago Era un emblema Ese cuate Híjole Un ícono ¿No? Hay por ahí Una anécdota maravillosa Que llegó el Papa A Monterrey Y metió 200 mil personas Y luego fue Rigo Y metió 300 mil Era maravilloso Rigo Lo seguía a mucha gente Hay videos de él Donde las chavas se desmayan Haz de cuenta que me estás viendo Pura desarrodada manejo Oye ¿No tienes idea De cuántos chistes llevas? Ah Te comentaba del proyecto ese Precisamente Gracias Sí, sí, sí Oye Lo bueno es que ya las dejé Oye Tenía un proyecto De irme caminando Del Distrito Federal Hasta La salida a Querétaro Contando chistes Y eran Hicimos cuentas Hicimos números Y eran alrededor de 10 mil chistes Los que se tenían que hacer Y yo creo que No sé cuántos chistes sepa No sé cuántos he contado Lo que sí Te sé decir es que Cada día aprendo Uno nuevo Y a donde quiera que voy La gente se acerca Y me cuenta un chiste Porque Hay compañeros que tengo Que de repente Ya no No permiten Que la gente se acerque A contarles un chiste Porque creen que se lo saben todo Y cuando uno cree que se lo sabe todo De repente te dan sorpresas La gente Y vienen unos chistes Maravillosos Hay artistas que Por generación Te anteceden En el manejo Del centro nocturno Que son muy buenos Tenemos a Polo Polo Y a Falcón Que son Antecesores Por edad A ti ¿Los conoces? ¿Te llevas con ellos Por ejemplo? Y tengo palabras Que atesoro Y muy gratificantes A mi persona Jorge fue Y me echó flores Si alguien me puede Suplir A mí Sería él Comentó Me lo hicieron llegar Polo Polo Fue a ver El show También me dijo Que muy bien Tengo de ellos Palabras muy bonitas Y la verdad Es que son señores Íconos en la comedia Que han hecho el camino Para que nosotros Podamos caminar Mejor ¿No? Oye Durante tu espectáculo Digo Y es una decisión tuya Al responderlo O no Le tiras fuerte Al costeño Fueron amigos Ustedes Se llevaron Al costeño Y tú Fuimos conocidos Me parece Extraordinar Al costeño También te lo tengo que decir Es una maravilla Me parece que son Los dos mejores Que hay Jóvenes Jóvenes Contemporáneos Después de Polo Y Falcón Hombre Qué maravilla Tus palabras Porque esto mismo Se lo dije yo Hombre Qué amable No Fuimos Fuimos Quisimos hacer Una amistad Desgraciadamente Por los tiempos No se ha podido dar No No somos allegados Nos vemos Nos saludamos Muy bien Y esto De echarle En el En el escenario Es parte Del show De nosotros Y También para que aprenda Para que sepa Que alguien Lo está persiguiendo Que le quede claro Que le quede claro Que no estás solo No estás solo Cajero Mis saludos Y mi abrazo Para Javier Lo quiero mucho Eso no Lo amo Lo adoro I love you Te estoy viendo Oye querido JJ Estuviste Un tiempo Larguito En un programa Con el buen Coque Y con Andrea García ¿Cómo se llama El programa? TV de noche TV de noche Cinco años diarios Oye Y eso fue una buena escuela Y eso te da También Pauta Para que tengas Tú tu propio programa Sí Me da Me da la oportunidad Que me conozcan Los productores Que agradezco mucho A Salvador Ortiz A Vicky Godínez Que confiaron mucho en mí Y Gracias a ellos Vienen Las Las ofertas De De trabajo En En otros Canales En otros programas Y mira Tengo mi programa Que gracias a Dios Nos está yendo Muy padre Con números Muy bonitos En Telehit En Telehit Con el señor Guillermo El Bosque También al cual Le agradezco Soy un ser muy agradecido Gustavo Muy sincero Y muy agradecido Con pelos de la lengua Jamás Lo que va Papas Derecho Si no Pues pa' qué Oye Y alguno de los tres chavos Trae la onda De la comedia El más pequeño Salió Tremendísimo Muy creativo Muy simpático Tiene todos mis personajes Inventa chistes Inventó uno ¿Qué le dijo un huevo Otro huevo? Y le dije ¿Yo qué? Dijo Huevos Entonces dije Pues no se habla ¿No? Hubiera estado más padre ¿Qué le dijo un huevo Costeño A un huevo JJ Huevos Hacemos una pausa Conversada Y regresamos Con la última parte De esta conversión Con lo que el señor Sabe hacer Maratón de chistes ¿Va? ¿Va? Progresamos Venimos Mi querido Josefina Estoy realmente sorprendido Con esta innovación Que nos traes ¿Cómo es posible Que con G-Energy Puedo reducir el 25% Del consumo de electricidad En casa? ¿Cómo está eso? Cuéntame Y es mi queridísimo Alan Traigo por supuesto G-Energy Como tú dices Que nos va a ayudar A ahorrar Hasta un 25% Garantizado G-Energy Es un equipo Inteligente Patentado Que como te digo Nos va a ayudar A ahorrar Haz de cuenta El total que nos viene En la factura Todos los meses A eso le vamos a restar Un 25% Sí o sí Garantizado el 25% Pero puede ser Muchísimo más Oye pero a ver A ver Confírmame Si realmente El 25% Está garantizado Y tengo una segunda pregunta A ver Solo hay que conectarlo Y ya Así es Usted lo único que hace Es va a llamar por teléfono Va a recibir su G-Energy En la casa Lo va a sacar de la cajita Y lo va a conectar No necesita de un electricista No le va a tener que pagar A nadie Ahí también está ahorrando Y G-Energy Nos va a ayudar Como tú dices Y como yo digo Ahorrar hasta un 25% Garantizado Pero lo único que hay que hacer Es conectarlo Y ya ¿Dónde recomiendas que sea? Lo puedes conectar En la cocina Ya sabes Ahora hay que hacer Muchísima comida Para las fiestas Para Navidad Y vamos a tener Que la licuadora Este El horno Eléctrico El refrigerador Y bueno Justo Lo que me contabas Es que necesitamos Todos un G-Energy En casa Atención ¿Por qué? Porque cuando se enciende El refrigerador O pone el horno A microondas O la licuadora Se generan picos Se generan picos Que era lo que me explicabas Que esos picos Son los que generan El excedente En la facturación Con el G-Energy Que va a regularizar Y a sintonizar En casa La electricidad Vamos a tener Ese ahorro Justamente Exactamente G-Energy Optimiza Filtra Y nivela El consumo Y nos va a proteger También los electrodomésticos O sea que esta época De lluvia me funciona Con las sobrecargas Que hay de repente Con los apagones También me va a servir Está increíble Además es súper sencillo De usar Tiene tres botoncitos Con el G-Energy Lo vamos a prender El rojo Es lo que va a marcar Alguna anomalía Esos picos que pueden Y cuando ya se produce El nivel O sea cuando ya lo regulariza Está prendido el verde Y empezamos a ahorrar En ese momento El 25% garantizado Es una maravilla Pero ¿Cuánto dura El G-Energy Para calcularle El ahorro que voy a tener? Uy Imagínate Lo que puedes ahorrar En cinco años Nos vamos a ahorrar Un montón de dinero Y ya tenemos dinero Maravilloso Y tu caso cuéntame Me decías que habías ahorrado Mira yo traje la factura Ahora porque yo estoy Encantada de la vida Yo pagaba entre 700 Y 800 pesos por mes Y no podía ser Porque yo vivo sola Y no está bien Hace 60 días que uso G-Energy ¿Y sabes cuánto me vino? ¿Cuánto? Lo estoy viendo en pantalla 200 pesos Es más del 50% Yo estoy encantada de la vida Pues vámonos con la oferta Que emoción nos traes Ay está increíble Se llaman a los números Que aparecen en pantalla En este momento Le voy a dar el G-Energy Con un 50% No, no, no Queremos más, más, más No se convencen Ay bueno, bueno Pero por estas fechas Está increíble Le voy a dar el G-Energy No solo uno Sino dos Es un dos por uno Pagando con cualquier Tarjeta de crédito Pues ya no hay pretexto Es el mejor regalo Para esta temporada Y todo el año Tener ese ahorro En el pago De las facturas de luz ¿Qué está esperando? Toma el teléfono Y llame ya Entonces la rata final Esta conversación Con mi querido JJ Maratón de chistes Que yo digo tema ¿Tú lo sacas o qué? A ver, órale A ver si no me atontejo Porque luego ya Con la presión Pero venga, venga, venga De borrachos De borrachos Y llegó un yucateco A Tijuana Y llegó Borracho crudo todavía Llegó a la cantina Y dijo Cantinero Dame un tequila Por favor Le sirvió en el tequila Y entró uno de Tijuana Dijo ¿Dónde está ese yucateco? ¿Dónde está ese yucateco? A ver Me caen gordos los yucatecos Y el yucateco asustado Madre linda Dijo Ah, no me quieren decir Dónde está el yucateco Ahorita que háblen Me voy a dar cuenta ¿Quién es el yucateco? Se paró el yucateco Y dijo Madre linda Lo bueno es que soy de Chihuahua Agua De viejitos De viejitos Dijo Serafina Serafina El día que te mueras En tu epitafio Voy a poner Aquí yace Serafina Ramírez La mujer que me engañó Por tantos y tantos Años Y dijo Serafina Sí, c***o Y cuando tú te mueras En el tuyo Voy a poner Aquí yace Pedro Gutiérrez Tieso Por primera vez De nacos o de bandas Chale De nacos Y se fueron a Tres Tres Chilaquiles Tres de aquí del DF Se fueron a O sea, chilangos Sí, chilangos Se fueron a Aguascalientes Y entonces Ya se querían regresar No tenían lana Para comer allá Tampoco Entonces dijo uno Chale, güey Vamos a ponernos de acuerdo Y le pedimos dinero A la gente Aquí la gente Está toda madre Dijo el otro Chale, qué bien Trabaja la ardilla Güey, qué padre Y se fueron cada quien Por su lado Ya cuando se encontraron Dijo Chale, güey ¿Cómo te fue? Dijo No, güey Yo nada más Doscientos varos Dijo Güey, pues ¿Qué decías? Dijo No, pues Decía que tenía hambre Que me dieran para un taco Y doscientos varos Agarré ¿Y a ti cómo te fue? Dijo No, hombre Yo nada más Doscientos cincuenta varos ¿Y tú qué decías? Dijo No, Chale Pues yo decía Que tenía enferma Mi hermanita Y me dieron Doscientos cincuenta varos Y el otro día ¿A ti cómo te fue? Chale Treinta y cinco mil Quinientos varos ¿Qué? Dijo Ay, güey Pues qué hiciste Dijo Nada, güey Pues fácil Les dije Soy chilango Me quiero regresar Echenme la mano Y vámonos Qué chulada ¿De norteños? Ah, de norteños Maravilloso Norteño Bueno, hay de norteños Norteño regio Te voy a contar primero De Monterrey Saludos a Monterrey Estaban dos regios En una alberca Uno de aquel lado Y otro de este Le dijo Compare ¿Qué pasó, compare? Compare Le apuesto 100 dólares A ver quién aguanta más Debajo del agua Dijo, ahora le va Los dos se ahogaron Y luego tengo otro Y luego tengo otro Perdón Norteño, chihuahuense Porque el norteño chihuahuense Es más tremendo todavía Llegó una niña Y le dijo Papá ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó, mija? Hijo, papá Es cierto que los niños Tenemos dos mamás Y dos papás Dijo, no, nada más tú Porque estás visca, cabrón Oye, y de algún costeño no tienes Otra costeño Ya ves que de repente Son huevones los costeños ¿No? He oído He oído He oído Que estás ahí como aguijón Que se llama Malacrán, pendejo Dijo, oye Y esa madre pican Dijo, sí Y son venenosas Dijo, sí Dijo, ay, cabrón Una señora maravillosa Que salía a pescar Todos los días Esta era veracruzana Veracruzana Sí Salía a pescar Todos los días Se iba con todos los pescadores Llegaba al mismo punto Y ella pescaba Media tonelada de Traía media tonelada de pescado Y cada pescador Veinte o dieciocho pescados El líder se le armó de emoción Dijo Oye, señora ¿Qué p*** le pasa a usted, o qué? Hijo, salimos del mismo punto Venimos al mismo punto Usted agarra media tonelada A nosotros de su hecho pecado Cada uno que tiene diablo Con el pacto ¿Qué p*** le pasa, o qué? Dijo, dígame ¿Qué va de p*** pasando aquí? Dijo la señora Tranquila, hombre No te me calientes plancha Dijo, ira Ira y observa Yo pesco lo que pesco Porque me levanto Todos los días A las seis de la mañana, pues Le bajo los calzones a mi viejo Me fijo ¿Para dónde está el pilín? Si pilín está para la derecha Pues yo pesco para la derecha Si pilín está para la izquierda Pues yo pesco más para la izquierda Si pilín está para abajo Pues yo pesco más para el fondo Y el otro dijo Oiga, doña esta Porque no sabía su nombre Sí Oiga, doña esta Y si el... El cepillín está... El cepillín está... Para arriba, pues, hombre Dijo, ah, famoso Si está para arriba Depende de lo que tengo Es un talento con el cual naces tú No lo estudias nunca El hacer comedia El hacer chistes Los escribes Te los recuerdas ¿Qué es? Los voy adaptando a mi forma de comedia Y los hago mío Para que la gente pueda disfrutar del chiste con JJ ¿Qué se siente cuando la gente se ríe? Es una maravilla ¿Ya ha habido ocasiones que no se ríen? Sí Sí, sí me ha tocado Claro que sí Sería muy tonto decirte que no Claro Hay días muy malos En los cuales no haces que... Y desgraciadamente Toda la gente que está ahí no se ríe Son esos días raros Claro Sí, pero Gracias a Dios Yo empecé en una feria Ya por acá, para el sur En una feria de Tabasco En la cual Pedí oportunidad Y me bajaron a botezazos De cerveza Entonces son cosas que tiene que pasar uno Pero me traje una tablota grandota Que la tengo puesta en mi maderería Por supuesto JJ, gracias por estar en este programa Tenía muchas ganas de platicar contigo De egoístamente reírme Yo solito aquí en el foro Pero no contaba que toda la banda de camarógrafos Y también se iban a reír también Con tu enorme talento Gracias y hasta siempre Amigo hermoso No tengo como agradecerte Más que brindándote mi amistad para siempre Que Dios te bendiga por esta oportunidad Y a toda la gente hermosa Que sé que es mucha la que te ve A él les encargo mi carrera Dios los bendiga Amén JJ, el último chiste El que tú quieras Tu preferido Este Tu preferido para este momento ¿Te parece con esto? Bueno, ok Un yucateco que fue a comprar un ventilador Este Venía con el ventilador Se le quedaba la gente viendo Y se enojaba ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Que nunca has visto un yucateco con un ventilador? ¿O qué? ¿Qué me ves? ¿Ah? Llegó a la casa Lo empezó a armar Le puso la primera revolución Se le quedó la yucateca Y los niños ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, hijo de su yucateca madre? ¿Ah? ¡Oye! Ni se le estaba ocurrido Agarrar el ventilador Y ni menos a ti Babosa Porque sé que eres envidiosa Y la yucateca ¿A mí qué me importa? ¿Qué te importa Si sé que eres envidiosa? Le puso la segunda velocidad Le dieron ganas de ir al baño Se fue al baño A la yucateca Le ganó la curiosidad Llegó y ¿Cómo? Le aprietan el botón Que no era Y empezó el ventilador De un lado para otro Cuando salió el yucateca Dijo ¡No! ¡No! ¡Qué poca la madre! Llámalo de descompusión Fuiste tú, babosa Dijo la yuca No Sí, fuiste tú Porque tienes envidia Porque no tienes un ventilador Babosa Fuiste tú Que no ¿Por qué se está moviendo así? Dijo Te anda buscando Pendejo Gracias, gracias Hasta siempre Gracias Buenas noches Hay muchas leyendas De que te regalaban casas Que te regalaban carros Que te regalaban teatro Ay, es que era yo muy simpática Oye, Irma ¿Algún político ¿Algún político Te regaló algo? Pues sí ¿Qué? ¿Querías dar dado? No Eso no se vale ¿Y qué le cantaste Al presidente Que ves con el mariachi? Bueno Una de las canciones Fue por tratar a un casado ¿Así se llama? Por tratar a un casado Sí, la canción sí ¿Y te acuerdas cómo va? No Yo trataba a un casado Pero ya se me acabó Su mujer lo había celado Con otras conmigo no Por ahí va Qué chulada Cadena 30 La televisión más abierta que nunca La televisión más abierta que nunca No